¿Qué pasa con la ambulancia de bomberos? Si o no que cayera, y eso motivó la salida de bomberos y lo que se supone va a ser el traslado aquí al Hospital Suyón. Ahora sí, en momentos en que está arribando la ambulancia, viene desde Hessler, y esto estaría trayendo, suponemos, a la persona lesionada, que se trasladaba en moto según las versiones que tenemos, y fue, se le cruzó un can, y eso motivó de que cayera pesadamente al suelo. Aquí bomberos están procediendo a retirar la camilla. La persona, no, sí, presenta lesiones, es una señora, presenta lesiones en sus brazos, y ya va a ser trasladada al interior del Hospital Suyón. Están jóvenes bomberos que han procedido al traslado de esta señora o señorita. Vamos a ver si dialogamos posteriormente con la señorita bombera encargada. Algo que no mostramos prácticamente nunca, y que tiene que ver con el equipamiento que poseen las ambulancias en el interior. En este caso, la que trajo a esta señora o señorita desde Hessler, que observamos, nos dio la impresión de que estaba consciente. Usted puede observar perfectamente todo el material que dispone el instrumental, fundamentalmente, que dispone bomberos en cada ambulancia. Sí, fue a la entrada de Hessler una moto, se le cruzó un perro, y producto del cruce del perro, se cayeron, pero solamente heridas leves. ¿Una sola persona se conducía? No, era una pareja, pero el señor tenía unos golpes, no quería ser trasladado, así que trajimos a la femenina. ¿Estaba consciente por lo que observamos? Sí, sí, estaban los dos conscientes, lúcidos, así que estaban bien. Muchas gracias. Bueno, usted tiene entonces en exclusiva para Vídeo Sur el informe de lo que sucedió. Es una pareja entonces que se trasladaba en moto y que como consecuencia del cruce de un can motivó de que cayeron pesadamente al suelo, y bien lo decía la señorita, que siempre amablemente nos atiende, eso hizo de que fueran solicitadas las ambulancias aquí en San Carlos y la derivación posteriormente al Hospital Sechón. Sobre el filo del mediodía, Vídeo Sur, único, medio, presente en esta jornada y este accidente ocurrido en Hezler.